En los 80 hay casos curiosos, interesantes, que son las desapariciones por arte de magia, entre comillas, de niños. Sobre todo los dos casos, el niño pintor, el famoso niño pintor de Andalucía y el niño de Somosierra. ¡Mamá, hija mía! ¡Tu hijo! ¡No falta tu hijo, hija mía! ¡No falta tu hijo, hija mía! Unas buenas notas. Juan Pedro había sacado unas buenas notas. Y como premio su padre cumplió lo prometido, llevárselos a él y a Carmen en un transporte que tenía que hacer a Bilbao. Otras veces habían ido juntos los tres, pero nunca con la cisterna cargada con 20.000 litros de ácido sulfúrico. Esto nos remitía a los cuentos de infancia, al hombre del saco, eran todo cuentos de terror. Y nos decían, de alguna forma, que todos esos cuentos de la infancia podían venir a la vida en caso de desapariciones fulminantes como aquella. A las 7 menos 25 de la mañana, el camión se estrelló en la vertiente norte del puerto de Somosierra, en la línea divisoria entre Madrid y Segovia. La cabina en la que viajaban el camionero y su mujer quedó totalmente aplastada bajo el trailer. Los cadáveres de Andrés y Carmen no pudieron ser rescatados hasta 10 horas después. Juan Pedro, sin embargo, no estaba entre los restos, ni vivo ni muerto. El misterio está en que al volcar la cisterna con productos altamente corrosivos, hay una teoría que es la que la policía maneja, que este niño, que era pequeño, pudiese haber quedado disuelto. Un caso muy raro, muy triste, porque sus padres aparecieron muertos, pero ¿dónde está? ¿Qué ha sido ese niño? Los fines de semana se dedicaron a colocar el cartel de Juan Pedro por todo el país, y se agarraron como a un clavo ardiendo al testimonio de un testigo que vio parar a una furgoneta blanca junto a la masijo de hierros del cisterno. Nunca fue localizada esa furgoneta blanca. Tampoco ha sido aclarado el accidente, en principio un caso típico de rotura de frenos. Entre las circunstancias extrañas que lo rodean, queda todavía por explicar por qué media hora antes de estrellarse, en la subida a Somosierra, el camionero se detuvo 12 veces en apenas 23 minutos. Son las detenciones típicas de un atasco, pero aquella mañana el tráfico era escaso. Un minuto hubiera sido suficiente para que Juan Pedro abandonara el camión voluntariamente o por la fuerza. Y en este caso, ¿por qué? La crónica negra cuando no se resuelve, cuando no aparece el criminal, cuando no aparece el secuestrado, cuando no aparece la persona ni se sabe el móvil del delito, es una herida que no se ha cerrado.